Música Hey que vida banda como estas? Bienvenidos a este nuevo unboxing Soy el T-Mistly Y en esta ocasión pues tengo a este muchachito El nuevo control de Xbox One Que se llama ReconTech Este control pues es una pieza pues particular Porque pues sale del esquema clásico Que no tiene nada aquí Son colores así como degradados Últimamente les ha dado por meter colores rojos, azules Verde con naranja Pero este es como pues con estas figuras Yo quiero pensar que son relieves ¿A qué me refiero con relieves? Pues que tiene de paz la llama de los dedos Y si sientes así como la telita o rugoso ¿No? Y tiene pues estos pequeños logos Que no sé de si se refiere a algo con Killer Instinct Ya saben que en Killer es como toda esta onda del tech O simplemente es algo que... Algún juego que esperamos O no tiene nada que ver, no lo sé Te presento rápidamente la caja La caja pues es común y corriente Aquí dicen los cuatro idiomas Que es el control inalámbrico ¿No? Aquí te dice el nombre Y pues bueno La caja O lo que es el diseño Que es esto No tiene relieve Me refiero a que con la yema de los dedos Con esto Tú le pasas el dedo Y no está como sobresalida la imagen Eso me refiero con el relieve Y este pues es un... Pues es un loguillo ahí que trae últimamente los controles No sé a qué se refiere La parte de atrás también trae una imagen Así muy coqueta del control ¿No? Y en la parte de atrás Pues como ya es costumbre Pues trae otra imagen del control de otro perfil Pues trae los idiomas Que es un control inalámbrico Y trae Pues un pequeño Este... Como... Parrafito que dice Eleva tu juego Y ahí te dicen un choro Ahí para que te la creas Ya te creas pro Pero pues la neta es que No O sí Esto es lo que contiene Aquí te dice que contiene un control Las dos pinches pilas Que son seguramente Duracell Que ya no tienen hasta la madre Esta pequeña leyenda que está aquí Te dice que ya es compatible con Windows 10 ¿No? Es un control en el cual lo puedes utilizar en tu PC ¿No? Y en la parte de abajo Pues trae las etiquetas de mierda Que a nadie le importan Y aquí como puedes ver Se puede ver toda la etiqueta pues virgen ¿No? Que no está abierta Mirar Contraluz Si yo quiero abrir esto Aquí se ve abierto Y aquí Pues no puedo Porque tiene el pinche sello ¿No? Que hay muchos pendejos que dicen Ahí unboxing Todas las cosas ya están abiertas Mira No puedo abrir No se cae Porque Pues obviamente está cerrado Es el unboxing ¿Qué le vamos a necesitar para abrirlo? Pues ya sabes La super herramienta Este cuchillito Y vamos a empezar Mira aquí Aquí déjame Encuentro la luz Aquí está Vamos a abrirlo Ya está Se sonó cuando Bueno sonó cuando se rompió Mira a ver ¿Ya ves como se cae solo? No necesito Este Si le hago así Pues Hubiera caído ¿No? Aquí está Aquí está Vamos a abrirlo de primera mano A la verga Este pinche control No tiene madre No tiene madre Wow Está Increíble Vamos a sacarlo Vamos a A ver No es negro No es un control negro Mira Vamos a hacer la comparativa Esto Este es un control negro Común y corriente Que puedes comprar En cualquier tienda De autoservicio ¿No? Y este es un negro Pues como mate O no sé Este A diferencia Pues es como gris Oscuro ¿No? Si ves la diferencia Del color Negro Gris Entre claro Y oscuro Ok Bien Pues déjame Veo Esto como te había dicho Tiene textura Banda Que quiere decir Que pasas tu dedo Y se siente Super bien Ve El pad Es color negro El símbolo De Xbox Es negro A diferencia De Pues la carcasa Que es gris Claro Los botones Pues son negros Y trae aquí Sus colores Para que más o menos Lo identifiques Digo No hace falta ¿No? Eso ya está Por default Ya los que Los que jugamos Xbox Pues obviamente Ya sabemos Que Con cuáles son Los colores ¿No? A verde X azul Y amarillo Y B rojo ¿No? En la parte de atrás En la parte de atrás Que trae ¿Cómo está? Pues bueno Trae el mismo color ¿No? En las partes Lo que son como Donde agarras Esto Esto Como las Manijas O no sé Qué sería Trae Esta tela Que es como Rugosa Y esto es Tanto Para que pongas Tus dedos Y pongas Los otros Que están abajo No se te resbala El control Porque luego Cuando estás jugando Si te suda La mano No estás ahí Y tienes que Andarte limpiando Con el pantalón Y la chingada ¿No? Pues bien Este Espérame tantito Espérame tantito Voy a poner el control Aquí Mientras vemos Que trae la pinche caja La caja Como siempre Sus dos Putas pilas Durazel De cagada Yo no Yo no sé Por qué Mierda No No trae Este Ya Pila Ya una pinche pila Este ¿Cómo se llama? De esas Recargables Aquí Pues el manual de uso ¿No? Acá por si eres nuevo Lo lees Y te vas a dar cuenta Cómo Puede funcionar Tu control La línea de Anatel No sé Para qué Verga Y La guía de reglamentos Y garantía Aquí te voy a poner Y dice En qué ocasiones Aplica la garantía Y en qué ocasiones No aplica la garantía Bueno Pues Eso es lo que trae El El control Recontech La neta Es un control Que está bastante chido Lo puedes encontrar En tiendas Desde 1499 A 1300 Si tienes Mucha suerte Creo que Es un gran control Se une A mi A mi Lista De controles A mi me gusta Mucho Coleccionar Controles Espero te haya gustado El video Banda No dejes de compartir Suscribirte Darle like Al canal De ahí Dejarme ahí Tus comentarios Pues qué controles Tienes Cuáles te han gustado De mis unboxings Y cuáles quisieras ver ¿No? Ahí para ver Si puedo hacer Un unboxing De algo Este Yo creo que El próximo Va a ser Winter Forces Si todo sale bien Pero Este me gusta Más que el Winter Forces Por eso Lo quería comprar ¿No? Aquí está Está Awesome Está Súper bonito Ok Bueno pues Pásala chido Un abrazo Bye bye Pásala chido Pásala chido Pásala chido